Las especulaciones son ciertas, se vendió, hubo llamadas, Pablo Aguilar cuenta su versión 3 años después de lo ocurrido en Seú, esa fatídica noche. ¿Cómo están Azules? Qué gusto saludarlos, por fin estamos de regreso y para platicarles acerca de algo que me llamó poderosísimamente la atención. Con Cruz Azul las aguas estaban muy calmaditas, no pasó absolutamente nada, el fin de semana enfrentamos a Santos jugándonos el pase a la reclasificación. Y Miguel Ángel Briseño, periodista de ESPN y aficionado de la máquina de Cruz Azul, en su podcast que acabo de salir hace muy poco tiempo, pues tuvo la oportunidad de entrevistar a Pablo Aguilar. Entre muchas cuestiones salió el tema del campeonato, de su salida y poderosamente la atención me llamó una declaración que hace acerca del famoso 4-0. Pero si bien es cierto, por muchos medios se había especulado que no quería más cierto directivo en Cruz Azul, pues Pablo abrió la boca, afortunadamente, tiempo después, de que de verdad no quería para nada a este personaje llamado Ordiales. No dio el nombre de Ordiales, pero evidentemente en dos ocasiones durante la entrevista reiteró que no quería hablar ya de ese directivo famoso, que hizo cosas y entre otras muchas, que intentó hacer cambios de planteamiento de Siboldi. Entonces, ese famoso día del 4-0, no es que hayan existido llamadas telefónicas, porque Héctor Huerta aseguraba que había llamadas y no las hubo. Sin embargo, sí sabían que alguien intentó meter mano en la dirección de los Siboldis. Entonces, ¿qué pasó ahí en Cruz Azul? Uno, ¿realmente Siboldi fue el culpable de todo? ¿O solamente fue el mediador entre el drama de Cruz Azul como los jugadores y la directiva? ¿Habrá sido tinte de Jaime Ordiales o de la directiva? No lo sé, porque al día siguiente se fue de Cruz Azul. Sin embargo, algo pasó con Jaime Ordiales que quiso destruir a como del lugar, y eso es mi punto de vista, un campeonato con una sur. El equipo jugaba de maravilla, tenía récord de puntos. Y casualmente esa noche, uno de los defensores más fuertes de Billy Álvarez, José de Jesús, con una dapositiva de COVID. ¿Qué sucede? Pues que estaba imposibilitado de jugar, ¿se acuerdan? Entra el jurado y se come los cuatro muebles. Y ahora Pueblo Aguilar nos dice que ese directivo intentó cambiar el planteamiento durante un partido porque venía jugando de cierta forma. Recordemos que ayer se gana 4-0 y de repente un directivo baja a pedir que cambiemos minutos antes del planteamiento. Algo no andaba bien. Entonces, será mucho especular. No quiero decir que los jugadores se vendrían mucho menos, pero el hecho de que tu directivo te pida que cambie este planteamiento cuando termine funcionando durante todo el torneo, no me da muy buena espina. Pero que se pierden, nos eliminan, hacemos un superpapelón. Y seis meses después, con la llegada de Juan Reynoso, que Juan Reynoso también se va porque no quiso ser representado por estos personajes reales, pues se gana la novela. Y Pablo Aguilar también dice que ese personaje nunca fue querido en el grupo, que el grupo está unido, que el grupo está unido, que el grupo está unido, que el grupo está unido. En el día muchos dicen que Reynoso no tiene nada que ver, Ordiales no jugó a la cancha, pero si bien es cierto, Ordiales sí es el responsable de que después de que se ganó la novela, jugadores como Reynoso se vayan de una forma muy rara. Después que se vayan gente como el Piojo Algarado, Paul Fernández, Jonathan Cabecita Rodríguez que volvieron a Arabia, Pablo Aguilar, que en la entrevista lo dice, no fue renovado, nunca le hablaban por teléfono. Y más cuando sabían que el personaje se había ido y que regresaba a Cruz Azul, él ya daba por entendido que no iba a ser renovado. Entonces, si ustedes me dan a malpensar, creo que la presencia de Reynoso en Cruz Azul le hace muchísimo daño a la organización. Ya le hizo muchísimo daño a los jugadores silenciándolos poco a poco y de tal forma que borrasara su salida de una forma no muy buena. Porque yo no entiendo, después de 23 años, a tus jugadores los deberías poner por lo menos en un altar o por lo menos en un lugar cómodo y a todos, uno por uno, los fuiste cepillando. Eso pasó con los jugadores de la novela. Tenías un equipo de dinastía y el señor del escritorio dio un pulmazo, me los borro. Así que tú tienes la mejor conclusión, yo solo debo una opinión, no estoy ni a favor de uno ni de otro, simplemente te doy la opinión de lo que yo considero que pasa en Cruz Azul o que pasó en este caso. Y a mi parecer, tres años después, creo que si voy, pierde mucho pues la responsabilidad de esa noche. Porque también, digo, si él hubiera querido, pudo haber sacado el equipo de alguna forma, pero si ya traía la mano cargada de los directivos, pues poco podía ser esa noche de 4 a 0. Entonces, lo único que sí me da rabia es que pudimos ser bicampeones y por errores directivos o por decisiones que no eran de los jugadores que defendían la playera de Cruz Azul en el campo, se arruinó toda esa noche. ¿Tú tienes la mejor opinión? Nos vemos en un próximo video, en el estadio, en las admisiones. No olvides compartir y escríbeme en los comentarios qué opinas. Estoy loco, ¿realmente pasó lo que dijeron los periodistas, en este caso en Tor Huerta? Creo que no. Tú le crees a Pablo Aguilar, tú le crees a Igor Rodríguez, tú le crees a la actual directiva. Tu opinión es la que cuenta y es la que vale en este canal. Cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos. ¡Vámonos!